El momento está distante, ya que mi disfrute, no sé si va de otro cualquiera, si nuestros sueños a mi madre quedan, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que estoy feliz, que si lloré, también arre, puedo sentir, hasta el final, a mi manera. Quizás, también pude, cuando yo, al que me venía, quizás, yo desprecié, aquello que no me confundía.